Buenos días chicas, os traigo la guía de Amateur of The Principle para conseguir su platino, gracias a Digifering Games que nos ha visitado en la que participemos en el canal. Es un platino de alrededor de unos 10 minutos aproximados. Para sacar el platino debemos hacer el cuestionario contestando todas las preguntas correctamente. En el vídeo veréis todas las respuestas correctas para poder sacar este apartado. Luego tendríamos que hacer el apartado de capítulos que simplemente es pasar páginas hasta ver todos los capítulos pero en la página capítulo 1 página 6 hay que contestar una pregunta correctamente. Contestadla bien porque si en caso de que no la contestéis bien os tocará borrar la partida y volver a contestar la pregunta para que os salte el trofeo porque si no, no saltará. Así que vamos a por el platino. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.